bueno gente vamos a hablar de los capítulos extras del tomo 2 de mi eruko chant que de hecho aquí en este pueden ver no acá nos incluye aparte de los capítulos de capítulos extra 1 y capítulo extra 2 y bueno luego el bonus y agradecimientos en los shorts creo que no alcanza vamos o menos hablamos uno pero este que por acá acaba el capítulo 16 pero como tal en el muy corto los shorts son un minuto y pues a veces necesito un minuto 10 o algo así así que ojalá tit de youtube con el tiempo lo mejore no o sea alarga un poquito al menos un minuto 30 sería bueno pero en fin empecemos entonces con esto que dice es en una pastelería versión invisible y acá como es la cosa pues básicamente es como lo ven los demás las perspectivas de los demás porque nosotros prácticamente vemos un poco las perspectivas de ella porque nos muestra los fantasmas que ya ve no pero pues las personas de ahí no lo ven y es como sería la cosa en la pastelería están cierto dice mira ese pastel no y acá es muy cuco no crees bueno aquí ya saben esto es modismo español por eso es la palabra es muy cuco seguro ya en en japón utilizaron una palabra muy coloquial entonces bueno lo que tienen que hacer ellos en en españa pues es llevarles ese término algo coloquial de ellos porque es como la expresión de lo que quiere colocar el autor no si me entienden así que por eso lo hacen sí o sea supongo que es como que es muy mono no muy bonito muy tierno alguna cosa así no pero bueno entonces dice sí y dice pastel de osos paseando por el bosque no entonces dice no te gusta y pero vean la expresión de ella y dice no no es eso es muy mono en serio pero sigue la expresión que tiene dice entonces pediremos ese y bebé a la cara que pone evitando mirar hacia allá entonces ya nos podemos deducir un poco de cómo es la cosa no dice este nuestro pastel más famoso es la última porción que nos queda entonces ya sacamos qué quieres hacer mico con que queda solo uno entonces ya que está ella está como se nota un poco nerviosito no te preocupes yo pediré ese mon black y lo señala gran mon black luego unos punticos suspensivos y luego se va podría ponerme el pastel del fondo también nos llevaremos el pastel los osos paseando por el bosque dice acá la amiga pero pues como tal ven ven si ven ahora aquí que pasamos básicamente como sería ahora viendo los fantasmas no y la cosa es así mira ese pastel dice es muy cuco no crees sí y si ven que ahora si el fantasma literal está ahí tapando todo el pastel donde antes no estaba entonces así es la cosa esto trata el extra interesante no dice no te gusta y te ven a la misma conversación de ella que no es eso y ya se ven ahí estaba el fantasma ella por eso evitaba mirarlo no y acá básicamente lo mismo de lo del pastel que están hablando la diferencia es que acá se agrega en los comentarios del fantasma que dice sácame de aquí y sácame de aquí y sácame de aquí y sácame de aquí no entonces por eso es que están ahí con la conversación y vean por eso en este también ella se puso en duda porque porque luego vio que había otro ahí pero los tres puntitos suspensivos y luego se vino hacia abajo y pues sácame de aquí así que qué tal ese es el extra como tal y acá hay otra especie de extra no que dice programa de sucesos paranormales versión invisible aquí otra vez lo mismo entonces iniciamos dice bueno aún quedan muchas por ver estas son las 100 fotos de esta noche la siguiente fotografía es un precioso recuerdo de una noche de acampada donde ellos están ahí tranquilitos normal de la vida no cierto pero dice acá eso es lo que se ve en principio pero se han fijado dentro de la tienda de campaña se nota un montón que está trucada se piensan que somos idiotas o que por eso este programa ya no lo ven y el tato dice acá o sea nadie así no mico y la mico si está así porque no mames ella si ve esas cosas entonces por eso ya sí cree entonces por eso dice volvemos después de unos anuncios aún queda mucho por ver tardamos un tiempo dice otra vez anuncios menuda basura dice una delicia de fragancia acompañada de brillo y seducidad para tu pelo y bueno básicamente es un comercial de champú voy al lavabo en cuanto acaben los anuncios me avisas en acaso yo brillo que pero bueno ahí está cierto de qué pasa y bueno aún quedan muchas por ver estas son las 100 fotos de esta noche la siguiente fotografía es un precioso recuerden una noche de campo acampada y pues bueno aquí es la versión de mico claramente aquí nos dice programa de sucesos y pues vea así es como la verdad en ellos y acá era lo de la foto de la truca pero pues mira como lo mira mico ahora mico si miraba tal cual al man estaba el bicho ahí por eso mico está así no mames y después él dice lo mismo de la versión trucada y luego en el comercial o sea no mames en el comercial literal estaba lleno hacia la mujer por eso me gusta así dice no te perdonaré devuélveme lo no te perdonaré voy porque a ti y desearía que no hubiera nacido te maldigo entre estos porque supongo que ya de la modelo y los fantasmas están ahí envidiosos o fantasmas no y por eso la mico está así la pobrecita mire ven entonces es la versión de mico que básicamente sufre todo el tiempo y bueno creo que esto es una especie de bonus así efectivamente gente aquí ya nos dice el bonus lo vamos a leer también acá para los interesados ya que no ya que esto es de los vídeos largos así que bueno dice para gatos primera calidad delimia un gato irresistible y pues bueno este es el señor del gatito es un personaje de ahí que aunque parece malandro es muy tierno con los gatos dice ese hombre hace 10 minutos que no se mueve de ahí entonces eligiendo cuál se va a llevar si lo interrumpimos ahora no sabemos cómo podrá reaccionar se le tienen miedo sí y pp ahí están nos muestran con lo de los gatitos y los gatitos creo que están eligiendo este de aquí no entonces por eso está ahí pero al final decidí me llevaré esto gracias por su compra y pues bueno aquí pasamos va para la pastelería aparentemente hice unos osos paseando por el bosque y creo que también se los compra y ahora se lo preparó y él va con los gatitos no luego llega a la casa y le da el gatito que está vivo obviamente este gatito si está vivo y supongo que los gatitos del lado son los fantasmitas que lo están viendo a ellos también les gusta bien si bien 100 y bueno aquí simplemente al aniversario el 21 aniversario feliz aniversario y quiénes creo que está la esposa si no me equivoco gente y por el señor si efectivamente vean como pueden ver entonces la esposa y le está con sus gatitos y aunque tiene cara de malandro y tatuado es un buen hombre es un excelente hombre y este es el bonus que nos regalan bastante bonito así que como pueden ver esta historia de meruco chan es bastante interesante nos trae comedia sentimentalismo y horror no y allá son agradecimientos especiales ahí sumo emo su giura río amura el encargado y su bimoto que es el diseñador y así termina comentar estos extras y buenos de meruco chan tomó número 2 gente así que espero les haya gustado si es así suscríbanse por favor se los agradezco un montón si se suscriben vamos a llegar a esos mil suscriptores gente si se puede listo muchas gracias nos vemos la próxima listo